Es una visita patrimonial e histórica por el Cementerio Parroquial del Cerro Sentinela o más conocido como Cementerio Parroquial de San Antonio impulsada por la Fundación Relicto, la Agrupación Cultural SOS y la Iglesia San Antonio de Padua y aprovecho a agradecer la gentileza que siempre ha tenido el Padre Vicente Vélez con estas actividades culturales y patrimoniales y dejo invitada a toda la comunidad que se pueda acercar sin miedo porque mucha gente ha preguntado que quiere ir porque tiene miedo pero miedo de qué, en realidad vamos a hacer una visita por alguna de las tumbas de personajes históricos, interesantes o curiosos que vivieron en nuestra comuna y en nuestra provincia es un solo grupo, partimos a las 19 horas con una introducción a la historia del lugar y el entorno que tiene esa área que es muy interesante mientras la gente se registra y luego va a dar unas palabras obviamente al Padre Vicente Vélez de bienvenida y otros temas y luego iniciamos el recorrido por algunas de las arterias del Cementerio Parroquial tanto por la parte antigua como por la parte moderna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!